Uno de los ríos en el estado de Nuevo León que indudablemente es muy visitado por los regiomontanos, por propios y extraños, indudablemente lo es el río Ramos en Allende, Nuevo León, que nos muestra hermosos paisajes como estos de enormes sabinos, de agua cantarina que va recorriendo todos estos hermosos parajes y donde la gente aprovecha sobre todo para el esparcimiento, gente que pues viene a convivir, viene con las familias, vienen a bañarse, vienen a divertirse y la verdad que se divierten en grande. ¡Gracias! Su nombre original es el de Río de Ramos, llamado así desde hace muchos años por los pobladores de esta región, quienes encontraron no solo hermosos parajes, sino que también una fuente importante de abastecimiento. El río de Ramos, que nace en Santiago, incrementa su volumen al recibir caudales menores como el del Arroyo Mireles, que se une con el de Las Boquillas, para desembocar en el Arroyo de las Arillos, cerca de Atongo, en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Un escrito de José Leuterio González González, en el año de 1873, señala que el río de Ramos tiene su origen en la Sierra Madre, en Potrero, Mauricio, fecundiza los terrenos de Allende, recibe el Arroyo del Blanquillo, que nace en jurisdicción de Montemorelos, y va a reunirse con el San Juan, en la Hacienda del Naranjo, luego de haber regado algunas labores en Cadereyta, Jiménez. El agua del río de Ramos, del Arroyo de las Arillos, y el de sus afluentes, se aprovecha desde hace más de 100 años para el riego de las labores agrícolas. Entre las tomas destacan en Allende, el colmillo, la juliana, el chulito, media luna, paso hondo, los rocha, los aguirre y el provisor. En el pasado, por tratarse de agua rodada, su caudal atravesaba la cabecera municipal, para el riego de solares y acequias, con plantaciones de aguacate, higueras, membrillos, perales y naranjos. En la década de los 60, las descargas del drenaje sanitario ocasionaron contaminación. Pero se actuó oportunamente, y en el caso del municipio de Allende, se construyó un colector séptico, que posteriormente, en 1993, se transformó en una planta tratadora de aguas, por lo que hoy el río de Ramos está libre de contaminación. Además de su relevancia ecológica como hábitat y corredor natural de flora y fauna, el agua del río de Ramos ha permitido la formación de hermosos parajes, que son aprovechados como lugares de esparcimiento por sus pobladores y por quienes lo visitan. Parajes que aún conservan los nombres de antaño, como las Germanitas, la Peñita, la Peña Rajada, el Raicero, el Remolino, el Paso de los Lozano y el Charco Azul. Paisajes propios para un hermoso cuadro, que al amanecer pinta de nubes blancas, y al entrar, los rayos del sol, el verde primaveral, en los viejos sadinos, con restos aún de un invierno, pero que van dando color, junto con el sonido de los pájaros silvestres y las aguas de este hermoso río, un lugar de ensueño. El río de Ramos, orgullo de los nodoleoneses. Bueno, pues vamos a continuar con más con este programa especial de la otra cara de los ríos en el estado de Nuevo León. Esto es Reportajes de Alvarado.